Música Yo lo que quería contarte era una cosa un poquito personal yo soy una persona que estoy hecho para vivir en pareja y he vuelto a encontrar la ilusión en una persona ¿Con esa novia? ¿Con otra persona? Sí, sí, con otra persona esa pareja es un hombre ¿Qué? Que es un hombre ¿Eres maricón? ¿Eres maricona? Guille, yo quiero que lo entiendas de verdad Yo no entiendo un c***o Te necesito tu apoyo Te necesito a ti, eres mi hijo Escúchame, yo tengo un amigo gay, ¿vale? Pero mi padre es maricón No se ha barrajo ninguna, perdóname Un tío tan joven como tú Que yo no tengo Pensar como estás pensando Que eso no se piensa Espera, vamos, para Estoy descuadrado totalmente Que no se ha enterado bien de lo que me estábamos hablando Yo sí me he enterado Yo me entero de todo ¿Qué van a decir en el pueblo? ¿El pueblo? ¿Pero qué es lo que ve con la gente? La gente está van a latinar ¿Se va a decir yo que mi padre es maricón en el colegio, no? ¿Tú tienes que decir que tu padre es maricón? ¿Por qué tú tienes que decir que mi padre cuando se entere a alguien que te diga algo que se ha ido, que se ha ido con una persona? ¿Pero qué es un hombre? ¿Y qué pasa? Hay que poner un hombre Se ha enamorado de un hombre ¿Y qué pasa? ¿Qué de malo tiene eso?